Este verano vamos a tener abierta la atención al público desde las 12 hasta las 16 horas donde se podrán realizar los trámites societarios y consultar salas y conocer la biblioteca y demás actividades, ¿no es cierto? En el resto del tiempo el personal se dedica a arreglar la colección, el catálogo y poner a punto toda la biblioteca, ¿no es cierto? para que esté a disposición del público. Una de las actividades que se realiza durante el verano es una charla para las mamás embarazadas aquellas que estén transcurriendo la semana 30 pueden acercarse los días martes y jueves desde las 11 hasta las 13 horas, es un taller que está llevando adelante el Hospital Regional Ushuaia y que eligió este lugar para desarrollarlo sin inscripción previa y pueden venir acompañadas. ¿Se tienen que presentar? ¿No les da falta ningún tipo de documentación? ¿Deben ser socias de la biblioteca? No, no, es para el público en general. ¿También se está realizando una suelta de libros acá en la entrada de la biblioteca? Sí, todos los días se lleva adelante la suelta de libros, son libros que acercan los vecinos y aquellos que no se pueden incorporar a la colección porque ya los tenemos y luego de chequear con otras instituciones se liberan, se sueltan para que el público en general se los pueda llevar. Gracias. 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 Gracias.